Más allá de un desfile, el Festival Luces del Valle en Pérez Celedón comprende de una serie de actividades para el disfrute de toda la familia. Por esa razón en la Municipalidad optaron hace varios años por incluir también el deporte, una actividad de ciclismo recreativo navideño, una carrera infantil y una carrera nocturna. Son tres actividades que están posicionadas y que forman parte de este amplio programa. Para el alcalde Jeffrey Montoya es importante desarrollar diferentes actividades y más cuando de deportes se habla. El jerarca municipal indicó que para desarrollarlas se buscó organizaciones con experiencias, apoyadas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. Son actividades que se han venido consolidando como parte de las actividades del Festival Luces del Valle, que arrancara con la iluminación el 1 de diciembre y que nos va a llevar hasta el 30 de diciembre con los conciertos de fin de año. Yo creo que pensando en los diferentes segmentos, yo creo que el tema del ciclismo ha aumentado mucho en el cantón, ni qué decir con nuestros chiquillos que nos representan en Juegos Nacionales, que recién hicieron Ruta Internacional en Guatemala. Así que yo creo que se procura tener espacios para todos los grupos acá. La intención es que también comparta la familia y haga deporte. En el tema de los niños, que son 250 niños, que tuvimos más bien que aumentar en 50 el cupo inicial que teníamos y pues en este momento podemos asegurar de que hay alrededor de 600 competidores para la carrera nocturna. Tenemos mucha visita fuera del cantón y eso pues nos alegra muchísimo porque hace que el evento se consolide. Por ejemplo, en el caso de ciclismo se contó con el apoyo de PZ Ciclismo y en la carrera con la colaboración de la Asociación de Atletismo. Acá pues agradecer en primera instancia ahorita en la tarde pues a la organización, a PZ Ciclismo por la organización, acá a los muchachos, los locales, a Don Maynor. Luego lo que es la organización en sí de la carrera de atletismo, por parte del Comité Cantonal de Deportes y a Zopisca que también pues ahí ha sido un brazo muy importante. Acá yo creo que, como se lo he dicho a otra gente, no se trata de inventar, de ver cómo podemos organizar este tipo de actividades. Hay gente que sabe organizar estas actividades y por eso nos hemos valido de ellos. Dígase Comité Cantonal de Deportes, dígase a Zopisca y los compañeros acá de PZ Ciclismo acá de Pérez de León y Juegos Nacionales que pues gracias a Dios pues han querido colaborar con la organización del Festival Luces del Valle. El alcalde indicó que espera que este tipo de actividades deportivas se mantengan en el festival cada año.